Música Música Soy al cargo de la dirección musical del grupo que representa a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Pues bien, este proyecto es justamente patrocinado por la institución que tiene una formación de educación integral, brindando las posibilidades de poder ser parte de este proyecto a todos los alumnos de la Universidad. Único requisito es tener las habilidades tanto en la ejecución de cualquier instrumento como el canto. Pueden acercarse a las oficinas del Departamento de Cultura aquí en la Universidad, y gratamente estamos para compartir y ser parte de la agrupación musical de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Pueden acercarse a las de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Pueden acercarse a las de la universidad,